Y bueno amigos, vamos a continuar en esta linda mañana, seguimos con la yamichada, con nuestros fríos del sonobisco, es ahí Magdaleno Ochoa, eh. El día de hoy nos tocó venir hasta Urián, para saborear el rico desayuno ofrecido por Justo Caldezo y su mamita Irene Acosta, eh. Ay, 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 vamos, vamos a bailar, y con toda la linda familia, eh. Eso, 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 ay, ay, ay. ¡Gracias! Maravilla Dios. ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y vamos con... Y la mamita Magdalena Ochoa Ceballos. Y bueno mis amigos ya vamos acomodándonos para... De gustar este delicioso desayuno. Y ya volvemos, ya volvemos, así que atendos a la próxima transmisión.